Hola, yo soy Laura y después de llevar un tiempo hablando de libros en mi Instagram, en mi perfil laubaydesi, pues me he animado a abrir un canal de YouTube y nada, pues básicamente este vídeo es para presentarlo. A ver, lo cierto es que yo llevo bastante tiempo ya dándole vueltecillas en la cabeza a que quería hacerme un canal de YouTube porque, bueno, a mí me gusta mucho leer, sí, pero si hay algo en esta vida que me guste más que leer es seguramente hablar. Cierto es que me gusta hablar con personas que están aquí conmigo delante, pero aquello de hablar sobre lo que me gusta, sí, me gusta. De hecho, llevo notando en los últimos meses que aquello de hablar por stories se me quedaba un poco corto porque hay algo que a mí se me da bastante regular que es lo de acortar. Ahora, resumir, yo me explayo y yo qué sé, así soy. También pienso que quizás este canal me ayude un poco a eso, a volverme una persona un pelín más concisa a la hora de las cosas que quiero decir. Bueno, total, que yo pienso que YouTube es la plataforma perfecta para hacer un tipo de contenido pues un poco más largo, ¿no ves? Entrarme a hablar de diferentes temas y demás. Por otro lado, que yo soy una enorme consumidora de YouTube, llevo años consumiendo muchísimo YouTube, por lo cual llevo un montón de años viendo a gente crear contenido y viendo cosas que digo, joder, ojalá vaya a hacer esto. ¿Qué pasa? Y yo, lo que os decía, llevo tiempo, 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 pues realmente poniéndome excusas a mí misma para no abrir un canal de YouTube. No tienes tiempo, si te vas a hacer eso no vas a tener tiempo para leer, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, excusas, todas las que quisieras yo las tenía. Pero, bueno, pues ha llegado el momento de dejar de poner excusas y es algo que me apetece, pues mira, oye, lo intento. ¿Sí que lo hago un mes imposible? Pues la vida, ya está. Pero a lo mejor sale todo bien en vez de salir todo mal, que es lo que yo tiendo a pensar antes de intentar las cosas. Y consigo sacar tiempo para grabar vídeos, resulta que me lo paso bien, no esperéis unas grandes ediciones, pero bueno, yo qué sé, yo aquí hablando de libros. Esto es lo que va a ser esto. Y bueno, tengo que decir que uno de los grandes motivos por los que hoy estoy aquí grabando, que me haya animado y que haya un poco, me haya desencallado de ese bucle en el que estaba yo de buscar excusas sobre YouTube, es que el otro día en Madrid, pues hicimos un branch y, bueno, pues la mayoría, si no todas las chicas con las que estuve, pues ya tienen canales de YouTube, además de sus perfiles de Instagram donde hablan de libros y me animan muchísimo. Así que nada, queridas, os pondré por aquí si es que consigo editar. Muchísimas gracias por el ánimo, lo habéis conseguido, aquí estoy y veremos qué tal. Imaginemos que muchas de las personas que me estáis viendo habréis venido desde ahí, Instagram, así que en realidad ya conocéis un poquito sobre mí, pero pues si acaso hay gente que no, pues me presento brevemente. Mi nombre es Laura y soy una lectora empedernida de toda la vida, sí, diría que leo desde siempre. De formación soy historiadora del arte, tengo una gran pasión por Japón, viví allí durante dos años y eso pues a veces tiene bastante reflejo en mis lecturas porque me gusta mucho leer literatura japonesa. Para nada leo solo literatura japonesa, pero bueno, sí que es cierto que es una forma que yo tengo, ¿no?, de conectar con ese momento de mi vida donde disfrute tanto y también pues de conocer más sobre un país, con una historia, con una cultura, con unas tradiciones y con un todo que me interesa muchísimo. Pero bueno, como os decía, no leo solo sobre Japón, ni muchísimo menos. Leo mucha literatura contemporánea, en el último año especialmente. Estoy explorando bastante conscientemente la literatura latinoamericana porque me di cuenta de que tenía un gran desconocimiento en mi vida sobre ella, más allá de los autores principales del boom. En el último año he leído bastante y quiero seguir haciéndolo. He escurriido un montón de autoras, seguro que a lo largo de los vídeos os iré hablando más de ellas, pero si os interesa, ya hay muchísimas reseñas en mi Instagram, en mi Goodreads, en mi Babelio. Podéis encontrarme como la UDSI en todas partes. También me ha gustado muchísimo leer los clásicos, quizás de cara a este 2023 es uno de esos... Bueno, no, no lo quiero llamar propósitos, pero bueno, sí que es cierto que me apetece volver a leer clásicos que el año pasado pues los tuve un poco más abandonados porque bueno, realmente yo leo lo que me apetece en cada momento y eso es así y ahora pues los he echado menos. Hay un montón de grandes clásicos de la literatura que todavía no he leído y que tengo muchas ganas. Así, en cuanto a temáticas, bueno, de verdad es que yo siento que leo casi de todo. Terror no leo porque soy una persona cargada de miedo y lo que me faltaba. En general no leo demasiada fantasía y tampoco romántica, no por nada, pero bueno, que son quizás temas de los que no vais a encontrar demasiado en el canal. Aunque por supuesto siempre habrá excepciones. Temáticas de las que sí que leo bastante porque me interesa mucho son temas relacionados con salud mental, relaciones materno-filiales o bueno, en realidad problemas de familia, relaciones familiares, sagas familiares sin tener que haber drama de por medio. Me gustan mucho los misterios, las historias contadas a dos tiempos. Y luego soy una gran lectora de novela negra y de thriller. Normalmente lo leo por la noche porque bueno, comparto cuenta de Kindle con mi padre que leo muchísimo estos géneros. Él es un poco quien me ha inculcado este gusto por las historias de crímenes, de policías y demás. Entonces, bueno, como él lee mucho, pues yo luego los tengo disponibles en la biblioteca de Kindle y entonces suelo leer bastante novela negra y thriller. Es cierto que me da pena porque luego nunca suelen salir con excepciones de nuevo en los típicos mejores lecturas, tus libros favoritos, pero son unos géneros que consumo mucho y me divierten muchísimo. Además, en general, no me quitan el sueño, por lo cual son perfectos para ir antes a dormir porque si estás leyendo un libro de esos que es como, Dios, estoy bien, trísimo esta historia y no lo quiero soltar, no me voy a dormir y quiero dormir porque al día siguiente hay que madrugar, ya sabéis. ¿Qué más? Bueno, las distopías me gustan mucho. No leo todo el rato, pero sí que dos o tres distopías al año me gustan. Son ese tipo de novelas que te dan mucho que pensar. Me gusta el world building que generan. Y bueno, yo qué sé. Es que un poco de todo, Leo, ya lo iréis viendo. Yo qué sé, es que no me quiero poner aquí a decir una lista de cosas súper largas porque es que sé que se me va a olvidar algo y va a ser como, pero ¿cómo no has dicho esto? Bueno, y total, ¿qué le estáis viendo? Y nada, antes de despedirme en este vídeo, que quería que fuera corto, ya sabéis. Es decir que, bueno, tengo un club de lectura, el club de lectura Read My Desi, lo hacemos en Telegram, podéis uniros, os voy a dejar el link en la caja de descripción. Es un club de lectura gratuito, hacemos una lectura mensual, normalmente en dos o tres semanas, depende de la extensión del libro. Comentamos los domingos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien en el club. Se hacen lecturas donde al final hay gente que da visiones muy diferentes, te llevas una visión súper completa del libro. Si te quedas con dudas sobre algo, si hay un punto que quieres analizar, lo compartes y es que se sacan mil conclusiones. La verdad que me parece algo súper enriquecedor. Y nada, que si os ha apetecido unirnos al club de lectura, estáis más invitados. En concreto, este mes de enero vamos a leer Temporada de Huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor, que está editado por Literatura Random House y lo vamos a leer en dos semanas porque, bueno, es relativamente corto. Y nada, pues eso es todo. Espero que os apetezca quedaros. Si es así, suscribiros al canal para no perderos nada. Por supuesto, si tenéis alguna idea o algo que os gustaría que grabar, por favor, dejármelo en comentarios. Y nada, que estaré de vuelta muy pronto con un próximo vídeo. ¡Hasta luego!